La consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Carmelita Zibaja Ochoa, dijo que no tiene ningún efecto ni validez los actos de campaña que realiza el falso candidato transgénero Santos Cruz Martínez en Cuilapan de Guerrero. Bueno, la cancelación de la candidatura implica que estas personas ya no son candidatos. Podrían realizar actos de campaña, pero pues no tendrían ningún efecto. Toda vez que sus nombres ya no van a aparecer en las boletas. Y en dado caso, si se llega a emitir un voto de manera nominal, es decir, con el nombre de estas personas, pues el voto no tendría ningún efecto. No está autorizado para hacerlo porque realmente no se trata de un candidato con registro. El registro tiene efectivamente este efecto, que es que las personas puedan realizar actos de campaña. En este caso no está permitido que lo haga, pero pues aún no tiene mayor efecto el hecho de que continúe haciendo su campaña toda vez que, pues te digo, no van a aparecer en la boleta. La consejera electoral mencionó que en caso de existir alguna queja o denuncia hacia las personas que realizan estos actos de campaña, el instituto a través de las comisiones de queja y denuncias tendría que analizar el caso y realizar el procedimiento correspondiente. Por su parte, el consejero Gerardo García Marroquín resaltó que Santos Cruz no es un candidato reconocido por el IEPCO y no tiene derecho a participar en el proceso electoral el próximo primero de julio. Es una persona que no es reconocida en su registro por el Instituto Estatal Electoral porque hemos decidido lo contrario, quitarle la candidatura. Y después se llevó a cabo un procedimiento ordinario y funcionador y la conclusión fue que ya no tiene derecho a participar. Con imágenes de Gianni Sánchez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!